Estos son los episodios prohibidos de Bluey que nunca deberías de ver. ¿Sabías que Chilly nunca quiso a Bingo? ¿De quién están huyendo las niñas? ¿Bluey es un demonio? Todos estos episodios los podrás encontrar en la descripción de este video. Pero cuidado, no te atrevas a verlos tú solo. El primer episodio prohibido que tenemos de Bluey se llama El castigo de Bandit. Y este nos lo trae Alonso Remastered. Le damos muchas gracias por dejarnos reaccionar a este video. Y para que ustedes lo vean, les dejamos el link en la descripción. Advertencia. Advertencia. Es lo cuento. Bravo. Tanto como son los temas tocados en este. Quede aclarar que el creador original de la historia es de Home Blue y tengo su permiso para hacer este video. Gracias y disfruten. Ah, mira, eso no sabía, ¿ok? No, tampoco. De Home Blue. A ver si ya va. Ahí está. Muy bien. Good stuff. Bandit's Belt. Oh, o sea que estaba en English. De inglés se pasó en español. Capítulo 1. Síntomas. Síntomas. Es que es el ébola o qué pasó. Hay varios capítulos. Era un día lluvioso en Brisbane, Australia. Todos estaban dentro de sus casas, con su familia esperando que dejara de llover. Algunas familias estaban viendo películas, otras estaban tomando una siesta temprano para esperar la lluvia. Sin embargo, en la cima de la colina. Sin embargo, en la cima de la colina vivía la familia Healer. Se estaban divirtiendo, con un juego de teoster, los cuatro encima del tablero. Bluey luchaba por mantener el equilibrio en el punto rojo. Está bien, mi turno, bingo, voltea la cosa giratoria. Dijo Bandit. Está bien. Dijo felizmente mientras giraba la rueda giratoria. Mano izquierda en morado. Dijo ella. Bandit estaba teniendo dificultades para moverse al Púrpura, ya que estaba en el extremo derecho del papel en el que estaban. Vamos Bandit, que creemos en ti. ¿Qué pasó? Exclamó su esposa, mientras ella estaba siendo aplastada por el cuerpo de su esposo. Pobre Chilli. Cómo siempre. Clásico. Gritó Bandit mientras caía sobre Chilli, que estaba siendo aplastada por su peso. Bomba. Intentó levantarse, pero como ambos brazos estaban enredados, le costó un poco de esfuerzo. Para que se desenreden. Ya me están desplazando. Dolces Biscuits Bandit. Creo que necesitas perder un poco de peso. Casi me rompes la espalda. Se quejó mientras estiraba la espalda. Oye, en realidad creo que necesitas subir unos cuantos kilos. ¿Has estado perdiendo peso, cariño? Bandit la interrogó. Solo estoy tratando de cuidar mi peso Bandit. A diferencia de ti, todo lo que haces es comer y apestar a la mierda todo el día. No te molestaría estar más saludable. ¿Qué está pasando? Ella le gritó y salió de la sala de estar. ¿Cómo? Mira, Bluey. Creo que deberíamos terminar la noche. Mamá no se ve feliz en este momento. Pero papá, ¿qué le pasa a mamá? Bingo cuestionándose. Es algo que ustedes dos experimentarán más adelante en la vida. Pero sean felices. La menopausia. No tienen que experimentarlo por ahora. Explico Bandit. Entonces esto fue después del episodio de ejercicio. Chilly estaba cortando las zanahorias para la sopa de pollo que iba a servir a la familia. ¿Está enojar Chilly? Parecía cansada a pesar de que había dormido bien ocho horas. Podría haber sido porque se despertaba cada hora para tomar un vaso de agua. Cada hora tenía sed, pero no era una necesidad normal de agua. Para ella, se sentía como si se fuera a desmayar. Si ella no conseguiría al menos un vaso de agua. Así que ahora siempre lleva un recipiente de agua del tamaño de un litro, con ella en todo momento. Mamá, ¿cuándo está lista la cena? Le preguntó Blue Wave desde la mesa del comedor. Está casi listo, cariño. Solo tengo que cobrir mi puta madre. Chilly gritó. ¿Cómo pasó? El Miguel la escuchó mal decir y fue a verla. Chilly, ¿estás bien? Te escuché. No, no estoy bien. Me corté el dedo y está todo ensangrentado. Está bien. Déjame que te traiga el botiquín. Estoy bien. Solo siéntate mientras termino la comida y no me interrumpas. ¿Por qué se cortó todo el dedo o nada más una cortada? Chilly, ¿no por qué se cortó todo el dedo? Solo quiero ayudarte. Vete al cuerno. Le gritó ella. Chilly nunca ha maldecido tanto. Hubo momentos en que la hizo enojar lo suficiente, que ella lo echaría de su habitación, y tendría que dormir en el sofá. Pero este era un nuevo tipo de emoción para Bandit. No estaba enojada, estaba estresada. Cariño, creo que tienes que ir a sentarte, no estás actuando como tú. Bandit sugirió. No tiene que tomar sus 10 minutos con la calma. ¿Qué episodio es? Pero sus gritos constantes comenzaban a molestarlo. Dije que te larges. Que son ustedes unos malditos griegas. Estoy tratando de controlarme. ¿Qué? Chilly, ¿y se controló? Con esta conversación, ¿qué te pasa? Bandit dijo. Mamá, papá, ustedes dos están peleando. Preguntó Bluey que estaba jugando con su río. Oh, no amigo, esto no es una pelea, esto es un argumento con sangre. Bluey se escapó llorando, nunca le gritaron, pero lo odiaba. Mira lo que hiciste, solo le gritaste a tu propia hija, ¿estás orgullosa de ti misma? Exclamó Bandit mientras dejaba a Chilly en la cocina, para consolar a Bluey. Chilly todavía estaba enojada, pero aún así no sabía por qué. Sentía que todo estaba en su contra. Y todo lo que estaba tratando de hacer era defenderse. Pero, ¿por qué se sentiría amenazada por su propia hija? Aún sangraba, pero no era normal. Estaba sangrando como si se hubiera cortado varias enredaderas en su dedo. Pero no lo hizo, solo se cortó levemente en la piel de su dedo. Tal vez Bandit tenga razón, ¿verdad? Debería conseguir un vendaje. Cuando salió de la cocina, fue a la despensa. Busca de algunos equipos médicos para curar su herida. Bluey estaba en su cama llorando sola. No podía creer que su propia madre acababa de gritarle. Sabía que no había hecho nada malo y solo hizo una pregunta. ¿Qué es lo que más le dolía que le gritaran sin razón? Bandit abrió la puerta levemente. Oye, amigo, ¿estás bien? Cuestionó. No mamá me acaba de gritar y ahora me odia. Bluey se tapó con las mantas para ocultarle las lágrimas. Bandit se acercó y se sentó en el otro extremo de la cama con una mirada de preocupación en su rostro. Escucha, amigo, no sé qué le pasa. Está toda flaca, no come y bebe mucha agua. Tal vez debería llevarla al médico para que la revise. ¿Qué mierda estás mirando, retrasada? Maldita acaba de recordar que Bingo se quedó solo en el comedor. Lo que significa que Chichu iba a descargar toda su ira sobre ella. Saltó de la cama y corrió al comedor. A ver a Chichu en un rincón con Bingo. Sosteniendo un cuchillo en su garganta. Mamá, por favor, no me hagas daño. Bingo gritó. Pobre Bingo. Escucha aquí, pequeña m... ¿Qué transformó? Desde que llegaste a este mundo te he odiado. No te pareces en nada a mí. Debería haber hecho un aborto. Pero ellos no querían hacerlo. Y ahora estoy atrapado aquí contigo. Un montón de inmundicias y malo. Chichu comenzó a clavar el lado del cuchillo en la garganta de Bingo. Las lágrimas corrían por el cuchillo. Dejó de llorar cuando aparentemente el cuchillo cayó de la mano de su madre. Abrió los ojos para ver a su madre a la derecha. Aparentemente estaba noqueada. Y luego miró a la izquierda para ver a su padre sosteniendo un palo de hockey roto. Su mano respiraba lentamente, asustado al ver lo que había hecho. ¿Estás bien Bingo? Le preguntó a ella. Ella simplemente corrió detrás de él. ¿Qué le pasa a mamá? Preguntó a ella. No lo sé amigo, solo sube a tu habitación y quédate con Blue y Aokey. Voy a tener que llamar a una ambulancia. Bingo escuchó y dejó la cocina en su habitación. ¿No le va a ir mal a Bandit? ¿Saben qué hizo eso? El teléfono en la mesa y llamó al 911. ¿Será cuando llega su castigo ahorita? ¿Por qué hizo eso? ¿911? ¿Cuál es tu emergencia? Preguntó una perra por teléfono. Hola señora, yo solo noqueé a mi esposa con un palo de hockey. Se estaba volviendo loca y casi le corta el cuello a mi hija. ¿Usted hizo qué? ¿Qué le hizo? No, es que pasa. ¿Cómo Bandit? Ya salvó Chilin. Y ahora se va a quedar... ...de niñas con la loca de Chilin. Aquí termina la primera parte. ¿Por qué? Muchas gracias al creador de esta historia. Por ayudarle con sus dibujos y su confirmación para el avance de los capítulos. Hablamos con Alonso Remastered y nos dijo que no pudo hacer los demás capítulos por falta de tiempo. Pero yo digo que los haga. Yo digo que todos vayan a su video y le comenten que haga el siguiente capítulo. Porque después... ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Se van a llevar a Bandit? No, no sé. ¿Quedó chueca Chilin? ¿Qué va a pasar con Bingo y Blum? ¿Sí? ¿Creen que a Bandit se lo lleven a la cárcel y las niñas se queden con la loca de Chilin? ¿Y luego qué va a pasar con la pobre Bingo y Blum si nada más ahí como ya la tenía el pescueso? Para el siguiente episodio prohibido de Blum tenemos un episodio que se llama... ¡Mamá! Este episodio de Blum lo encontramos en una cuenta de TikTok llamada Blum nuclear. Está muy turbia esa cuenta, ¿eh? Este episodio contiene contenido algo sensible para algunas personas tales como... ¿Qué más decía? ¿Se pide qué? ¿Qué está pasando? Es como de una canción de... No, es como un juego. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué hablas así, Chile? Porque es como de un juego. ¿Por qué están bien mugrosas? ¿Qué les pasó? ¿Mami? ¡Ah! ¡Ay! ¡Está horrible el Chile! Bingo, Ben, Kong, Mike... ¿Qué? ¿Es alienígena, Chile, o qué? ¡Oh! No escuches a tu hermana, ella no sabe lo que hace. Y eso lo te abandonará. ¡No! ¡No! ¡Eres mamá, no eres ella! ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Ay, Dios! El corazón latiendo. ¿Qué, Bobo? ¿Es Bluey corriendo? No, mira, ¿esos quiénes son los de la veterinaria? ¿Sí fue Bluey corriendo? ¿No era Bingo, no? ¿Bluey? Sí, ya viste. ¿Sí? Vamos, Bingo, despierta. ¿Qué es ese idioma? Despierta, Bingo. ¿Estaban soñando o qué? ¿Qué va a pasar? ¿Ya va a aparecer? ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Cómo hizo eso? ¿Qué pasó? Supongo que es una serie de capítulos prohibidos de Bluey. Miniserie de suspenso. Sí, era una miniserie. Chicos, ¿creen que deberíamos reaccionar a toda la miniserie de suspenso de Bluey nuclear? Estuvo algo aterrante. Es como si hubiera sido una prueba gratis. Sí, pero bueno, sí me dio miedo. Pero, ¿qué prueba, eh? Entonces, comenten si quieren que nos traumemos con esta miniserie de Bluey y la veamos y rechonemos. El siguiente también lo encontramos en una cuenta bien rara de TikTok y veamos, ¿no? A ver de qué trata. Bluey y Bingo hacen una tienda de limonada. No suena tan mal. No suena tan mal. ¿Qué pasó? Su musiquita de fin. ¿Cómo? ¿Están en la madrugada con su limonada? Senti horrible. ¿Ya es de día? ¿Ya quedaron ahí toda la noche? ¿Qué está pasando? Ay Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Ok? ¿Cómo se ha llegado aquí? Ok. ¿Qué pasó? ¿Pero qué fue eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hacía Pat ahí? O sea, ¿y por qué las voces son tan tiernas y el fondo es tan horrible y tétrico? Sí. Estuvo raro. Porque al principio estaban ahí a las 3 de la mañana y cada que decían algo se arreglaba. Así es. ¿Y luego qué pasó? O sea, ¿qué pasó con Chili? ¿Qué pasó con Bandit? ¿Cómo las dejan ahí a las 3 de la mañana? A ver, mam. Pero Pat apareció y dijo, ¿cómo es que aparecía aquí? ¿Entonces qué? ¿Blue tiene poderes? Era otra dimensión. Sí, sentía horrible. Sí, a ver. Hay que ver esta cuenta. ¿Crees que tenga algo más? Es que Peque, o sea, sí tiene más. ¿Qué le pasó a Chili? Ah, ok. A ver, veamos. ¿Qué es eso? ¿Ese sillón? Ay, qué gritos tan horribles. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Chini? ¿Chini? Ay, Dios. Está horrible. ¿Qué? Nos quiere a nosotros. ¿Están haciendo como un falso documental? No. Dice que eso no es su hija y que nos quiere a nosotros. Por eso. ¿Es un demonio? No, es que sí. ¡Dice que es un demonio! ¿Y luego? Dijo que no viéramos eso. ¡Y ya lo estamos viendo, Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que no es un microscopio. ¿Qué es? Es como lo que salió... ¿Qué es esta cuenta? Ya vemos qué es. Entonces lo que vimos hace rato en las limonadas no era Blue y era un demonio. Acaba de decir, eso no es mi hija, es un demonio y es en esta cuenta. En esta cuenta, o esta dimensión, lo que sea que es, de este episodio prohibido, es prohibido porque aquí Blue y es un demonio. ¿Cómo llegó? No sabemos. Cuentos de creepypasta de Blue y perdidos y encontrados. Son de los episodios prohibidos. Y con esto, amigos, llegamos al último episodio prohibido de Bluey, el cual se llama Bluey y Bingo escapan de la cárcel. Pero es de este Bluey demonio, ¿y por qué están en la cárcel? Y luego ya, ¿qué pasó con Bandit? También debe haber uno explicando. ¿Se conectará con el castigo de Bandit? ¿Qué? ¿Qué hicieron? ¿Para llegar ahí? ¿Escapando de la cárcel? Así llama el episodio. ¿Qué pasó? Bingo le dijo que iba a estar horrible y Bluey hizo su cosa de demonio. Sí, o sea que... ¿Sus herramientas qué van a usar? Bluey es una malvada. No, es un demonio. ¿Van a usar la cuerda? ¿Qué? ¿Qué es lo que hicieron? Y el axo ya fue utilizado en la cárcel. ¿Qué? Ahora, viewer, vamos a abrir esta cárcel. ¡Yipe! ¿Ahora qué? ¿Y qué les pasó a la verdadera Bluey? ¿Qué le pasó a la verdadera Bluey? Pues entonces la poseyó y en sí el que está manejando el cuerpo de Bluey es este demonio. ¿Y cómo llegó? En fin, amigos, ¿ustedes qué opinan de estos episodios prohibidos de Bluey? Ya los vieron con nosotros y vimos el que dijo Chilly que no lo viéramos, que siguiéramos deslizando y ya lo vimos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? Oh, vamos a tener que dormir con la luz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!